Seguimos tocando el 4 del maestro Octavio Castillo Para mí una referencia sólida de la lutería maracucha La semana que viene seguro estará otro luthier compartiendo con su 4 con nosotros Esta semana le tocó a nuestro hermano Octavio Castillo Que hace estas maravillas de instrumentos musicales Y nos refiere también a otro sol de maracaibo Así como lo es don Rafael Rincón González De quién es la pieza que voy a tocar Pero con una introducción que hiciera don Roberto Villalobos Para la versión que se conoce en voz del maestro Armando Molero Él se llama Maracaibo Florido Maracaibo Florido Maracaibo de antaño aquel mi maracaibo de estilo colonial Con mis recuerdos vivos Aquel de las palmeras y el de las contradanzas y el lago de cristal Allí dos se bañaron las musas prepotentes de vasques y de pérez De yepes y bará De aquel mi maracaibo aquel de los caiteros Y luego estampas naturales para la navidad No me olvidaré nunca de Germán del Gallego De la flor de la Habana con su suleanidad Yo miro aquí en mi mente Yo miro aquí en mi mente las imágenes frescas De aquellos carnavales repletos de color Y veo las carrozas por la calle derecha Desfilando pomposas frente a San Juan de Dios Yo miro aquí en mi mente las imágenes frescas De aquellos carnavales repletos de color Y veo las carrozas por la calle derecha Y veo las carrozas por la calle derecha Desfilando pomposas frente a San Juan de Dios Maracaibo florido, Maracaibo de antaño Aquel mi maracaibo de estilo colonial Con mis recuerdos vivos Las fiestas patronales Las fiestas compagines de la Yiquinquirá Divino el maracaibo aquel de las palmeras Que de las contradanzas y lagos de cristal Allí dos se bañaron las musas prepotentes De Vázquez y de Pérez, de Yes y Baral Divino el maracaibo aquel de los geiteros Estampas naturales para la Navidad No me olvidaré nunca de Germán del Gallego De la flor de la Habana con su suleanidad Yo miro aquí en mi mente las imágenes frescas De aquellos carnavales repletos de color Y veo las carrozas por la calle derecha Desfilando pomposas frente a San Juan de Dios Yo miro aquí en mi mente las imágenes frescas De aquellos carnavales repletos de color Y veo las carrozas por la calle derecha Desfilando pomposas frente a San Juan de Dios Así sonaba más o menos aquello Y realmente hermosísimo Recordar, tocar, sorprenderse mientras uno toca No es tocar por tocar, no es tocar por tocar bien Es tocar, es tocar el tocar que va más allá El que trae la añoranza, el que trae el arraigo El que brinca en la memoria Y bueno, para mí es un placer cantar horrible Pero pasarla muy bien Bueno, ya saben, estamos trabajando en este encierro nutritivo Cualquier colaboración es válida para seguir tejiendo este sueño con ustedes Se les ama profundamente